Muy buenas chavales, yo soy Friki y hoy vamos a probar, como os dije en el anterior vídeo, el Cyber Hunter, pero versión PC. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Bueno, pues aquí estamos en la versión de PC, estéticamente, como veis, es idéntica, incluso los menús de configuración y demás, vamos. Tiene pinta de ser un port directo de la versión de móviles y tabletas a PC. Estoy en la misma cuenta de iOS, eso es un punto a favor, en el sentido de que podemos jugar indistintamente en una plataforma u otra y se nos van guardando los avances. Concretamente estoy logueado con la cuenta de Facebook. De hecho, cuando me logueé en PC, me preguntó si quería loguearme con la cuenta de iOS o de Android. No sé, lo diría a iOS y a correr. Y vamos a probar una partidita, a ver si es tan fácil. Estoy en la tarjeta privilegiada, no sé lo que es. Voy a darle a utilizar y vía. Creo que me dan experiencia, más experiencia, vamos. Lo que no sé es si hay cross-playing, es decir, si en una misma partida pueden estar jugando jugadores de dispositivos móviles y de PC. No lo sé. Podría probarlo, pero me da mucha pereza. Os lo dejo a vosotros, ya me contaréis. Madre mía, esto va como a tirones, ¿no? Eso, ¿por qué será? ¿Que va a 30 fotogramas por segundo? ¿O que está muy mal optimizado? ¿O por qué? Voy a bajar la configuración gráfica al mínimo, a ver si mejora. Y aquí empezamos. Parece que los frames han mejorado algo, ¿o no? No sé yo. O está limitado a 30 fotogramas o está muy mal optimizado. No sé por qué opción decantarme. Bueno, a ver, vamos ahí a esas casicas de ahí. No conozco el mapa en absoluto. O sea, estoy yendo a ciegas. No sé cuál es la mejor zona para caer, no sé nada. También se cogen las cosas automáticamente, como en la versión de móvil. O sea, te lo juro. O tengo mucha sensibilidad en el ratón o que algo pasa. Pero no mola. De momento me gusta más la versión de... De tableta. Bueno, de iOS. Os voy a llamarle iOS. ¿Por qué no? ¿Esto qué será? ¿Como una minigun? ¡Guau, chaval! No es minigun, ¿no? Es como lanzar granadas. Vale, pues me la llevo. Me la quedo. Me ha gustado, me la quedo. ¿Cómo hago para cuidarme? En el 3, vale. Está bien saberlo. Como los controles cambian, obviamente. Pues nada, ahora quiero víctimas. No pido nada más a la vida. A ver, estos cubos son los de... Vale. Son los de las habilidades esas. Coberturas, moto, etc. Aquí hay otro cofre. Está bien que aparezcan así señalizados. Me mola, me mola. Eh, viene alguien. ¿Dónde está? ¡Ah! Lo sabía, tío. Madre mía. Hijo del cielo. Qué malo soy, la hostia. Voy a probar a bajarle sensibilidad al ratón, ¿eh? Sensibilidad. Pues ya está en bajo. Madre de Dios. Vamos a darle otro. Tenemos que ganar, sí o sí, vamos. Lo tengo clarísimo. Las trillizas asesinas. A 215 kilómetros hora. Nada menos. ¡Ey! Primera que muerda el polvo. ¡Ey! Sí que hay alguien. ¿Dónde estás? ¡Ah! Un cliente. ¡Ah! Un cliente. No sé cómo se hace lo de esquivar. Ah, vale. Ya lo sé. Lo hace. Está bien. Saberlo. Ahí hay un B. ¡Halo! Supongo que se podrá pillar, ¿no? Vamos a mirar, a ver. ¿Qué tal estamos de zona? Bueno, en el centro casi. Sí, sí que se puede coger. Vamos a dar una vuelta. Tiri, tiri, tiri. Quiero personitas. ¡Ah! Pues bueno. Estos son bots, pero vamos, sí o sí. Esquivan y ya está. No hacen nada más. Esquivan, tres disparos, esquivan, tres disparos, esquivan. Rifle de raro avanzado. Voy a cambiarlo. Me gusta. ¡Ey! Vaya, sí me gusta. Vaya, sí me gusta. Le están disparando por todos lados. Cúbrete, cúbrete. Cúbrete. Sí, sí habrá más por aquí o no. Vaya, hay un deportivo ahí. Vamos a coger el deportivo. A ver cuánto corre esto. ¡Ey! ¿De dónde sales tú, muchacho? ¿Qué no ves que va a darme una vuelta yo en mi coche nuevo? Se me ha puesto el turbo, el solo. Ah, mira, se ha ido un dropper aquí también. Madre mía, esto corre demasiado. Bueno, me he auto-atropellado. Lo nunca he visto. Le voy a mandar al coche a tomar por sal. Vete por ahí. Esta arma a mí de distancia no me convence porque si quieres usar la mirilla y acerque demasiado. Me estoy echando adrenalina, me estoy echando de todo. Mira, mira, si voy, voy de cafeína hasta arriba. ¡Ay! Es que acerca mucho más esta, ¿eh? Casi diría que esto es un franco semi-automático. ¿Por qué? La kill es mía, muchacho. Bueno, este arma no es automática, pero... No veas, ¿no? Y me queda uno. O una. Como me mate, la mato. Voy a chutarme una adrenalina, ¿eh? Mira, ahí está. 14 bajas. Autoestima on fire. Conclusión. Lo mismo que os había dicho de la versión de iOS. Si queréis subir vuestra autoestima en este tipo de juegos, probadlo. Veréis como reventáis hasta sin querer. En cualquier caso, prefiero la versión de iOS, ¿eh? La versión de PC está súper mal optimizada. Iba como si fuera a 30 fotogramas por segundo. Lo mismo. Mal. Bastante mal. Se juega mucho mejor en un iPad. iPad, tableta, lo que sea. Así que nada, probadlo. Y en los comentarios, me comentáis. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si no, que os pique. Dadle al like. Vamos, chavalas. ¡Suscríbete al canal!